Hola, soy Sonia de Mundo Animal, aquí estoy peleando con esto que hay que ir con nuestro micro, le gusta el cable, y bueno, hoy venimos con un video sobre acuarios, que me lo estoy pidiendo ya hace tiempo, y claro, últimamente eso lo hago de roedores, y acuarios no, entonces lo que vamos a hacer es preparar comida en la cena para los peces, pero bueno, antes vamos a dar sus primeros saludos, y hoy toca saludar a Nelly Fuentes, bueno, Nelly Fuentes, y que sin las gafas no veo, Nelly, eh, oh, el tenicho, y que no llevo las gafas, Nelly Fuentes, queda saludada, y también vamos a saludar a Emiliano Río, un saludo amigo, quedáis saludados, que otra vez deja, quedáis saludados, un fuerte abrazo, y un beso muy grande, y también muchas gracias a nuestros colaboradores, a Enoa, Adlin, Loli, Mishael, Raquel, Tariq, Evelyn, y Mineku. Colaboradores del canal, colaboradores del canal, y grandes personas, ahora que los conocemos más, claro, claro que sí, los conocemos porque tenemos un grupo de Telegram, así que los conocemos. Bueno, pues vamos a ver la comida, a ver si este nos deja, porque es un pesado, es un pesado, porque es un pesado, porque no me dejas, pesado, déjame, déjame hacer la comida, tranquilidad, hombre, déjame un poquito, venga, ponte en el hombro, ¿no? Mira cuánta comida tienes ahí, no tiene, bueno, pues comida casera, como sabéis, tenéis que comer verduras, Ala, ya lo tengo yo, verduras y proteínas, de proteínas les hemos puesto gambas, calamar, y de normal se le ponen también mejillones, pero no tenía, ya sé que no los voy a poner mejillones. Pero los agapornis comen micros. Oh, el mío que le gusta el micro. Lo va a romper. Lo va a romper. Eh, bicho. Ahora mi oreja, prefería el micro. Bicho, no nos interrumpas el vídeo. Bicho malo. Ven, ven con mi anillo, va, ven con mi anillo, toma mi anillo, que te gusta mi anillo. Vamos, pero vente, vente conmigo. Vente. Vente. Ahí. Y de verduritas las hemos puesto bizantes, ajo, que es muy bueno, pimiento rojo, calabacil, zanahoria, espinacas, pepino y brócoli. Y también le vamos a poner tubifex, también se le puede poner larva de mosquito, lo que quieras. Pero yo en este caso voy a poner tubifex, porque parece que lo compré para los ojolotes y no les gusta. Y a los peces tampoco parece que les haya gustado mucho, así que lo mezclaré y así se lo comerán. Pero no voy a tirarlo. Bueno, pues vamos a la obra. Ah, y agua del acuario y gelatina. Gelatina para que una vez esté la comida hecha, que la vamos a congelar, la vamos a poner aquí, pues la gelatina nos servirá para que cuando lo dejemos en el acuario no se le saca toda la comida por ahí, no se le saca toda la comida por ahí, no se quede la agua, es como una gelatina, se irá al fondo y de ahí se le comerán los peces. ¿A ver la gelatina? Está desechada. Ah, a ver el paquete. Gelatina neutra. Ah, gelatina neutra tiene que ser. Sí, sí, gelatina neutra. La marca da igual, eh. De sabores no. Sí, no me cabe. Nada de sabores. Gelatina neutra. Así cuando lo echemos dentro del acuario no se le saca toda la comida por ahí, sino que se quedará en un cubito ahí de la gelatina y ellos van picando del fondo. Así que bueno, vamos a ponerlo más a la obra. Ahora, echamos todo esto. Creo que hay algún trozo congelado aún. Esto es un canal de cocina, eh. Echamos los guisantes. Yo voy a hacer mucho porque como veis tengo aquí bastantes y ahí dentro no tengo más. Así que haré, tengo para un año por lo menos. Hombre, ya que haces el trabajo es el mismo, ¿no? Bueno, ya que hago pues lo tengo muy congelado y ya vamos sacando poco a poco. Echamos el pimiento. Lo corto así más fácil. A ver, estaba ahí y no lo querías. Y ahora que lo estoy metiendo dentro lo quieres, ¿no? Ay. Es que es de lo que no hay, eh. Míralo. Pues espérate que el otro está creciendo, de veras. Uff. El otro, ya ves. Cuando venga dos por aquí no quiero ni pensarlo. Vale, venga. Ya has comido bastante. Mira, si quieres comida está ahí dentro. No quieres, que no quiere bajar. ¿Qué es lo que ha estado encima de mí? No quiere ir a ningún sitio. Es lo que ha estado encima de mí. El brócoli. Todo eso tiene muchas vitaminas para los peces. ¿Qué es lo que ha estado encima de mí? Es muy bueno. Te vas a cortar. Fíralo. Brócoli. Toma. Tienes que probar todo. Lo ha probado. Lo va a catar todo, claro. Lo va a catar todo. Antes de meterlo, ¿verdad? ¿Está bueno? Se lo ponemos a los peces. Vale. Ya nos ha estado tu opinión. Si le gusta. Mira, quiero repetir. Mira, se lo comen. Claro. Los árboles comen verduras y frutas también. Ya hablaremos otro día la alimentación para los árboles. Que también me lo estáis pidiendo. ¡Uy! Le ha gustado. Le ha gustado mucho el brócoli. ¿Le ha gustado el brócoli? Sí. Le ha gustado el brócoli y ha encantado. Mira. Me da miedo cortarlo. Le ha gustado el brócoli. Este hace como yo, cocinando y probándolo todo. Sí. Lo cortamos, lo cortamos. El ajo es muy bueno. Es un antibiótico natural para ellos y para nosotros también. Así que... El ajo no. Para ti no es bueno el ajo. Que no es bueno para... Che. Que no el ajo no. Que para ti no es bueno el ajo. No es bueno para él. Pues no. Pero él lo quiere probar. Ya no se lo quiere probar todo. El ajo te picará. Lo quiere probar todo. Vale. El ajo. ¿Cuántos pones? Pues he puesto tres. Pues como voy a hacer mucha cantidad. Si vas a hacer poco, pues con unos sobra. Pero como voy a hacer bastante, pues pongo tres. Míralo. Che. ¿Quién? Mira. Una pluma. Una pluma. ¿La podemos enviar para saber de qué sexo eres? Que tío que eres macho. ¿La puedes enviar dónde? Pues hay un sitio que te hacen... Con las plumas te hacen... Con el ADN de las plumas te dicen ser macho o honda. ¿En serio? Si. Ostras. Ponemos... Me estás poniendo nerviosa porque es que te voy a cortar. Te voy a cortar. Ponemos el calabacín. Si yo ya sé que el calabacín también te gusta, ya lo sé. Míralo como lo prueba todo. Te voy a cortar. Si, como lo hacen también te gusta. Mira, pues se ha cogido bastante. Si. Luego ya te pondré a ti. Es un tragón. Ponemos el pepino. Si yo ya sé que el pepino también lo vas a probar. También. Pero espérate que lo pele. Te voy a cortar. Que difícil es cocinar con un bicho. Si. Con un agaporni es muy difícil. Nunca lo intentéis. Estas cosas nunca se pueden hacer en casa. Con un agaporni. Con un agaporni por el medio. Mira, ya se va por el brócoli. Es lo que más le gusta al brócoli. Sí, sí. Parece que sí. Le ha gustado más el brócoli. No, no. Mira, pepino. A la prueba el pepino también. ¿Quieres? Tiene brócoli aún. Las espinacas. Trozos de espinaca tal cual. Me faltaba los mejillones. Ay, qué lástima. Se me había olvidado comprarlos. Mejillones congelados, ¿no? Si. Mira, la espinaca también. Claro. Le gusta todo. Y la zanahoria también. Pero bicho, como ves tan tragón. Me parece que el título de este vídeo va a ser cocinando con bicho. La zanahoria. Huele bien la zanahoria, la verdura esta. Sí. Está fresco. Claro, lo acabamos de comprar. ¿Y tú también? Mmm. La zanahoria está muy buena. Huele bien. Es que tengo hambre. Eh. ¿Quieres? No, para vosotras. Tú y el bicho, ¿se estáis poniendo ciegos de comer? Sí. Vamos a poner el tubifex. ¿Qué es el tubifex? Pues el tubifex son gusanos. Ah. Es una clase de gusanos. Vamos a poner ahí buena cosa del tubifex. Tiene muchas proteínas también. Y hablando de comida, ¿no podía faltar? Torete. ¿Tórico? Sí. Ahí está esperando a ver si cae algo. ¿Hay hambre? ¿Tórico? Bueno, esto lo meto en el congelador. Y ahora, metemos el agua con la gelatina. Está hecho con agua de acuario. Yo creo que nos va a hacer más falta más agua. Pero bueno, de momento, probaremos así. Si hace más falta, pues ya cogemos. Ahora voy a poner... Ahora voy a encerrarlo porque no sé quién me da miedo con la batidora. Voy a encerrarlo. Qué rápido los he encerrado. Ahí me cuesta una hora. No, no, se ha acostumbrado ya. Cuando lo acerco a la jaula ya sabe que va dentro. Bueno, pues ahora vamos a hacer la papilla. Ya sabéis los niños que esto lo tenéis que hacer en compañía de vuestros padres. Es. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues ahora lo que queremos es meterlo aquí dentro En los cuadraditos esos, ¿no? Claro Y supongo que tendré que sacar el otro Porque he hecho mucho Cojo una cuchara Y ahora pues a entretenerme A poner la pasquilla Ah, eso se hace fácil, ¿no? Todo cuesta Eso es, que luego abulta más Sí Cuando se congela Ocupa más espacio Claro Eso es, eso es Uh, has hecho mucho No te va a caber Pues no, tengo el otro también Tengo uno más grande ahí Aún Que hay mucho Uy, has hecho para cuánto tiempo? Para un montón de tiempo, ¿no? Uh, sí Aquí tengo para mucho tiempo Sale más barato así, ¿no? Que comprarla Sí, sale más barato así Y otra cosa es que es más sano Para ellos también Así comen más verduras también Claro, porque quieras que no La comida que compramos Está deshidratada Claro, es comida deshidratada Es igual como nosotros Comíamos comida deshidratada Pues es mucho más buena La comida fresca Claro Deshidratada es porque Se conserva mejor Para enviarla Claro O sea, que están comiendo Comida de astronautas, ¿no? Es como si comieran Comida de astronautas Sí Y esto pues es Mucho más sano Para ellos Y es que huele bien, ¿eh? Sí, sí Encima huele bien Se van a poner las botas Cuando esté esto Creo que es el ajito Que da el saborcillo Ese, el olor Sí, claro Y el ajito, claro El ajito sufre bueno Para ellos también Verduras frescas y ajito Bueno, pues aquí tenemos uno No tengo tapa Una cosa que os digo No compréis cubiteras de estas Porque a mí ya me pasó Que sean duras Sino que estas, por ejemplo Son de silicona por abajo Es mucho más fácil de sacarlo Porque si es todo duro Os va a costar mucho Ah, claro Estas son blanditas, ¿no? Sí Y a mí se me rompieron Sacando se me rompieron Son blanditas, mira Sí, es silicona Trabaja Ah, claro Y así lo puedes sacar Y no se rompen Es mucho mejor ¿Las compraste en algún sitio? Estas, en Amazon Ah, pues ponemos el enlace bajo, ¿no? Vale, sí, claro Ponemos bajo el enlace Y ya está Si no tienes que buscar Claro Y el pleco aquí Se pone en las botas También, ¿sabes? El pleco Es el primero que se pone en las botas ¿El pleco? ¿Le gusta eso? Sí Le encantan las verduras El pleco come más verduras Bueno, también cabe proteínas Pero este tiene verduras Este tiene proteínas Este tiene de todo Sí, cabe bastante En los cubitores Parece que no Sí Y luego En un cubito de estos Que le ponga En cada cuadro Tienen bastante Porque ahí hay mucho ¿Para todos los peces? ¿Un cubito? Sí, sí, claro ¿Sí? Claro Claro, claro Ahí hay mucho, ¿eh? Y los peces también Los peces también Un cubito al día Tienen bastante Bueno, si es para el pleco Por ejemplo Sí que pondré dos Uno para el pleco Porque el pleco Sí que se come un cubito De estos solo Y uno para los otros Pero para El de los escalares Y el de 100 litros Con uno Tienen bastante Esto va muy bien Yo los vi Y yo digo Con tapa y todo Estos me los compro Ole Sí, sí Van muy bien ¿Tórico? ¿Tórico? ¿Salchicha? ¿Tórico? ¿Qué pasa, Tórico? ¿Qué pasa? ¿Tórico? No, vale Sí, sí Estoy terminando ¿Qué estás haciendo? Pues llenando Me ha sobrado un poquito Y tenía esta también Que también la compré Toda de silicona Es más buena aún Que aquellas Pensaba que tendría bastante Pero no Tenía que haber hecho más comida Porque así se hubiera llenado toda Pues tenía ahí más comidita Sí, porque cuesta prácticamente lo mismo Claro Tengo que haber hecho más Pero bueno He medido mal Y si cascamos un poquito Y si cascamos un poquito Aún queda Pues ya está Solo puedo llenar esos Yo quería haber hecho más Tengo aquí Y otro día más Ahí ya tengo mucha comida Quería haberlos llenados todos Este también tiene la tapa Ah, sí ¿Y cómo se tapa esto? Eso de ahí, ¿no? Sí, claro De ahí Si no cabe ¿Qué cabe? ¿Es de ahí? ¿No? Imposible ¿Y es de ahí? Está antimao No, no Es de ahí Pues si no cabe ¿Cómo se tapa esto? Qué raro Te han antimao ¿Ya? ¿Cómo vas a tapar eso si no cabe? Pues no lo sé Pero de alguna manera Se tiene que tapar Porque esto es de ahí Pues ya ves que no Cosa más rara Si no cabe ¿Cómo va a ser? Con film Hazlo con film No, me lo hago a cuadros Ya, pero si es que es de ahí Porque por abajo sí que cabe Y venía así Abajo tampoco cabe Ah, que es para eso ¿Para eso? Para ponerla debajo, sí ¿Cómo va a ponerla debajo? No puede ser para ponerla debajo Debajo a mí no me sirve Ya, pero es para eso ¿Por qué? Porque no tiene para tapar Sí ¿Ponía que haga tapa? Pues no tiene sentido Está antimao, la tapa no es Pues ponía que venía con tapa Pero no ves que no ¿Qué va? ¿Cómo lo vas a tapar? Que eso no lo puedes hacer así Eso es para ponerlo abajo Ahora viene el mundo animal Y lo puedo hacer así Sí, claro Tú puedes Deformar espacio-tiempo Y cambiar las leyes de la física No, que no Qué raya Es para abajo ¿Pero por qué para abajo? Porque como es muy grande Y es de silicona Para que no se te doble Y se te caiga Cuando no sabes algo Te lo inventas Y parece que lo sabes Y ahora al congelador Y bueno Creo que aquí nos despedimos ya Mañana Grabaremos otro vídeo Y les daremos de comer Los peces Esta comida Y veréis que gustos os la comen Bueno, pues Hasta aquí este vídeo Dadle like si os ha gustado Suscribiros Dejaros comentarios Y todo eso Bueno Hasta luego Chao Un beso a todos Chau Chau